Si, si, lo están viendo Mira Luna Cuántica, hasta luego Luna Cuántica A ver, que estamos llegando al sol Mierda, 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 el sol Estamos muertos Muertos Demasiado tarde, demasiado tarde, me acerqué demasiado tarde, tío Era más fuerte la gravedad del sol que la del cometa, fuck Ya se abren Era por aquí Cuidado que no me estampe Vale, ya era por aquí Estamos en el sol Estamos con la corteza de señal de energía Que nos oyes Sí, pero apenas El transportador está caliente Entendido Era esta, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, era esta Vale, vamos a ver Derecha Derecha Izquierda Y ahí arriba hay un agujero Y ahí abajo hay otro que es muerte Ok, entonces Si nos vamos por la derecha A ver Si nos vamos por la derecha No morimos Y luego hay que irse para la izquierda Porque si vamos por la izquierda del tirón Por ahí morimos 100% Por aquí no Y luego la otra bifurcación Fijaos La izquierda está como libre Y la derecha tiene Tiene su movida Entonces esa es para acá Y ahora para acá Y ahora Allí Porque ahí A ver No Joder Ahí estamos Quiero ver Eso es como el otro sitio Eso es muerte Te juro que quería que estábamos en el puto En el puto principio, tío Te juro que quería que estábamos en el puto principio What? Baja Ahí hay algo Aparte de un cadáver Dijon Para empezar En el puto Dijon En el puto Elegimos Dijon P inflation dijon Save ¿Cómo coño lo hago yo ahora para no matarme, chaval? A ver que no quiero matarme. Me gustaría mantener posición estática. Ahí estamos. Vale, grabación no me vais a introducir. Esta carcasa esférica de piedra parece ser la fuente de señales de energía. No, mejor dicho, es la fuente en lo que yace en el interior de la piedra. Detectó de forma de materia exótica. La piedra está silenciando las señales de energía. Deberían ser por lo menos 10 veces mayores de lo que vemos. Creo que no nos conviene que directamente interactúe con nosotros. Por lo que puedo ver, al entrar en contacto directo con ella, sería seguramente fatal. Lo es. Nunca había encontrado algo similar a esta carcasa. Pero es todo lo que nos protege de lo que hay en el interior. Pero aún, peor aún, esta materia es perturbadoramente volátil. La materia que hay dentro de la carcasa de piedra, sea lo que sea, no solo es profundamente inestable, sino que está bajo toneladas de presión. Mira este análisis de densidad. Nunca antes vi nada tan compacto. ¿Qué puede ser esto? Esto es definitivamente peor de lo que había imaginado. Si esta piedra se quebrase, la materia letal que contiene se expandiría rápidamente y cubriría por completo el sistema estelar casi al instante. Y a medida que el cometa se acerca a este sistema estelar, la presión continúa aumentando. Regresa hasta el abordador de inmediato. Debemos advertir a nuestro amigo del terreno de peligro que ocurre. Deja a tu equipo y corre. ¿Qué hace Spy? Cuando sepamos de esta materia extraña, cuanto más sepamos de esta materia extraña, más probabilidad de sobrevivir tendremos. Voy a descubrir lo que pueda aquí. Ve y advierte a los demás. Y quizá puedan construir algún tipo de refugio. Ya mismo, Poc. Ok. Hay que salir por allí, que es por donde hemos entrado. ¿Verdad? ¿Puede ser que el intruso se estampe contra el sol al final y por eso se provoca la supernova? ¿Puede ser? Porque fijaos qué cerca pasa del sol. En la dilatación de la estrella, puede ser que el intruso se estampe y sea lo que provoque la supernova. Tres minutos de exígeno restante. Ya, pero ¿cómo salgo? Si he bajado un huevo, tú. Quizá debería de suicidarme y ya está. Murieron con piedras. Bueno, va a ser hielo. Quizá debería de suicidarme y ya está. ¡Pum! ¡Pum! Muerto. Bueno, pues misterio resuelto, entre comillas, ¿no? Desde luego el explorador en este... En el cometa es súper útil. Pero súper útil, tío. Vamos, sin el explorador no habría sido capaz de escaparme del este. Cien por cien. A ver lo que nos cuenta en el este. No creo que nos cuente nada nuevo que no hayamos descubierto de lo que hemos leído, ¿no? Pero vamos a ver lo que nos revela. Y vamos a explorar un poco el hombre también. Como me diga más por explorar aquí, me pega un tiro. Lo que nos va a restaurar es la extraña señal de energía. Cada vez que me cuesta llegar a un sitio ya es como, no quiero volver, por favor. Me cuesta mucho llegar. Extraña señal de energía que llegaba a una carcasa esférica de piedra que contenía una especie de materia exótica. Determinan que la materia exótica era letal y se encontraba bajo una extrema presión. Si esta piedra se quebrase, la materia exótica que contiene se expandiría rápidamente y cubriría por completo el sistema solar casi al instante. Una de las normas y se quedó al examinar la materia extraña, mientras la otra corrió a la superficie para advertir a los demás. Y murió. Y no hay más por explorar. Aunque eso está sin hilar. Igual en el cañón gravitatorio... No, el transbordador congelado no tenía más. Pues hay que ir al gemelo ceniza. No sé si se podrá ir... Sí, sí, podemos ir. De hecho, al gemelo ceniza. Gemelo ceniza o lumbre. Vamos a ver. Vamos a intentar... A ver. Hay un río. Sigo el río. Este juego no hace las cosas porque sí. Esta es nuestra... Un momento. ¿Y si paso por ese geyser? A ver, Barba. Intenta aterrizar en un sitio... En un sitio para aterrizaje. Y vas andando. Bueno, el aterrizaje no es lo mío, ¿vale? Soy como el euroamericano. Que no sabía aterrizar bien. El traje me lo he puesto. Sí. Ok. Yo quería ir... ¿Allí? ¿Dónde está el geyser? Ah, el geyser me puede valer. ¿Qué? 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 ¿Y por aquí qué? Wow, wow, wow. Esto me empuja. Vale. Por ahí no se puede ir. Por aquí sí se puede ir. Vamos para allá. Vamos para allá, gente. Vaya que voy. No, no, no quiero salir, no quiero salir, no quiero salir, no quiero salir. Pero sigamos con la doña. Hostia, casi me ponen en puto órbita. Cuidado, 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 cuidado. La partición de pierna. Pero sigamos por la corriente. Adiós, adiós. Aquí no hay nada, ¿no? No, 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 no. Vale, por el geyser del bosque. Baja, baja, despacito. Vale, hemos llegado por ahí. Y ese es el geyser que nos ha expulsado Esos son rocas No hay nada más Y por aquí tampoco hay nada más Pues vamos para allá Allá que voy Más cosas No me lo puedo creer tío Puto juego de mierda que lo tiene todo por todos sitios Después de una especie más detallada Concluimos de minar el sitio 2A No sería seguro Para la vida autóctona Que habita en las lagunas de esta cueva Así que por desgracia tendremos que minar en algunos de los otros sitios Hay varios sitios cavernosos Que se ven prometedores Que le parece el sitio 2B De estratos y formaciones similares Parece prometedor Irán tú y tu mentor A investigarlo Si podemos mirar el sitio 2B Sin perturbar a esta especie nativa Trasladaremos nuestro trabajo allí El sitio 2B es seguro Coleus dice que continuaremos analizando nuestra actividad Y sus efectos en la vida autóctona Por la parte contraria Vida nueva Esta especie es semiacuática Y muy vigorosa El ecosistema es bastante robusto Así que creo que estas criaturas prosperarán A largo plazo Anden con precaución Cerca de las lagunas Y visitan 2A para conocerla O sea que somos acuáticos Me recuerda a una especie subterránea Sobre las que contó Me contó mi mentora Melorae Imagino que les hubiesen gustado mucho Esta forma de vida Una vez que me quedé mirándolas Mientras descansaba Y las horas se me esfumaron Son fascinantes Me pregunto ¿Qué hará su cuarto ojo? No, no, no No quiero salir Ay, mira los Nomai Y los cuatro ojitos nuestros Qué bueno Ah, mira No, no, no No quiero salir No quiero salir No quiero salir No quiero salir Ahora mismo no me interesa Bueno, es en el tanque Que ni tan mal Bueno, habrá que ir por aquí No, entiendo Porque otro sitio ya Yo Esto es la entrada de nuevo Sí, esta es el principio Y ahí tenemos la cara Ah, pues ya estaría Pues ya estaría A ver Me voy a poner aquí Sin tostarme mucho A esperar a que esto me expulse Y estamos fuera Y me aparco en la astronave Mira, mira, mira Aparcado ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? A ver, cuéntame cosas Cárgame el combustible Campamento de fel de espato Fel de espato vive Estrellana es otra nave No, pero esto es lo que me has para probar aquí Puto fel de espato No sale absolutamente nada nuevo, tío Tío, que acabamos de encontrar Que los Nomai nos conocieron Nada Ni una mísera mención Qué triste Ah, mira, sí, aquí Mira los Nomai Los Nomai descubrieron Una forma de vida semiacuática Y de cuatro ojos En los canales cercanos a la mina Fin Bueno, vamos al gemelo ceniza Porque